El verso de Tehilim que estaba citando Rabiel Azari explicando, y ahora con esto vamos a encontrar que tenemos un redondeo maravilloso. Estamos volviendo al inicio de lo que dijimos hace hora y pico. Fijaos, estábamos, por si alguien lo olvidó, en Tehilim Salmos 84.6, que empezaba diciendo, A Shreyadam Ozrobach, feliz el hombre, que su certeza, su seguridad y su fuerza la tiene él en ti. Completa el pasú, que el verso dice, Mesilot Bilbabam, Mesilot Bilbabam, Mesilot son senderos o cauces, Mesilot Bilbabam son esos senderos o cauces en sus corazones. Eso es lo que hay en sus corazones. Dice Rabiel Azar, Mesilot Bilbabam, los senderos, los cauces en los corazones de aquellos que son felices porque tienen su certeza puesta únicamente en Hashem, quiere decir, Que cada quien, que este hombre que es feliz por ello, debe, y tequenetribó, debe enmendar, reparar, dar forma a su corazón, que no, que en el momento justo, cuando es el momento de demostrarse, en el acto de fe, en el acto de seguridad, él tiene que haber logrado enmendar, reparar su corazón, rectificar su corazón, de modo tal, que no le salte ninguna duda en ese momento. No puede tener miedo en ese momento. sino como ese sendero, que debe ser como ese sendero completo y perfectamente seguro, que lo va a conducir hacia cualquier lado que desee, eso es la seguridad y la certeza y la fe que lleva en su corazón. Ustedes se acuerdan que decíamos la magia del mes de Kislev, la fuerza del mes de Kislev, está representada en la raíz del nombre Kislev, las letras Kaf, Sam, Ahlame, que hablan de esa seguridad y esa certeza que decíamos, y en el signo zodiacal del Kesh, del arco, que nos remite al arco iris, que nos hace acordar qué impacto entre el creador y la creación entera. Graciosamente, un guiño del creador en su lenguaje sagrado, la expresión Mesirot Bilbabam, con que se completa este verso, senderos, cauces, en sus corazones, tiene el valor numérico 612 de la palabra Brit, pacto, y es la única guimatria, el único valor numérico que vamos a tener hoy con los los años.